2 minutos 4x4 4 minutos 4x4 4 minutos 4x4 4 minutos 4x4 4 minutos 4x4 Freddy vs Jason Freddy vs Jason Freddy vs Jason El que empieza el coge ¿Quién empieza? ¿Vas a escoger? La base 4x4 Si escuchaste la rola de Vico Si piernas 13 Mira mi hermano yo soy Jason Mira mi hermano Tiempo Mira se fue el sol Y eso que estaba amarillo Mira mi hermano Yo soy Jason Salgo del rio Lo hago así mi hermano Este no se entromete Y hoy soy Jason Con mi machete Te vuelo todos los cachetes Cada vez que yo vengo Te da cuenta loco Sabes que ahora mismo De una manera lo meto Como se piensa que a mi me ganan los raperos Pero la verdad que a vos solo te queda el esqueleto Como se piensa que a mi me gana este rapero Pero me temo que este no esta completo Yo soy Freddy Krueger Aparezco en la pesadilla Si a vos te hacían bullying en los campamentos Si me hacían bullying en los campamentos Pero yo soy Jason Y estas muy muerto Lo hago así mi hermano En esto soy enfermo Yo soy una gárgola Yo nunca duermo Yo nunca dormí Pero la verdad mi pana Cada vez que yo vengo Siento en el cinto y que no me para Quiere competir conmigo Pero la verdad las balas La esquivo Yo digo que en esto soy un bengala Como va Como va Como colocar Como todos van Loco sabes que ahora mismo es nada Loco sabes que yo tengo cuchillas en la mano Si con esa misma La gunde das a tu chabana Mira mi hermano Yo te mato Porque sabes que en esta meta yo hago Siempre así mi mulo Lo hago así mi hermano Mato este mulo Esa cuchillita Métetela ya por el culo Mira mi hermano Te mato En el campamento Para ganarme A mi te falta mucho complemento Mira complemento Pero para na' Sabes estoy contento con la cámara Mira que lo comento No es málaga Pero sabe que eso es tierco Y eso ya y demás Ya como va Tengo un estilo muy bueno Porque la verdad Te golpea Porque la verdad va Me graba la cámara Yo soy feo Pero estoy tan feo Que tiene que irse la máscara Mira mi hermano En esta verdad vos Si que tienes el dor Yo te mato La clavícula Porque esta es tu película De terror Lo hago así mi hermano Esta mierda Mi rima con la tuya No se compara Vos sos un Previtude Yo quemo tu cara Ya ya Tienes mi cara Pero ya la quisiera Porque soy un bengala Rapeando soy una fiera Como piensa que me gana Como piensa que me gana este rapero Me temo que suena pleno Cada vez que lo hago Todas las tierras Como se piensa que me gana este rapero Cada vez que yo vengo Saber lo trinco Este man aparece en viernes 13 Pero yo te piso Un domingo 5 Un domingo 5 La verdad que yo vengo rapeando loco Sabes que la balba Como el versa que me gana loco Es el amonio Cada vez que yo vengo rapeando loco Si te palpa Hey La verdad que ahora mismo tengo el testimonio loco El amonio que se me traga Loco sabes que ahora mismo es un golgorio Porque de esta mierda el insomnio no te salva El insomnio no te salva El insomnio no te salva El demonio te pega las balas te salva En este mercado así traigo toda la luz del alba Mira mi hermano conmigo con Jason este se desmaya Putito vos sos Freddy Kruger ¿Dónde dejaste la camisa rayas? La camisa rayas la deja en tu culo Así que si se estalla Sabes eso sea duro Como piensas que me gana este canalla Si en la batalla falla Porque sus agallas son de sanculo Hey Cada vez que yo vengo rapeando Te das cuenta loco Sabes que esto es actitud Loco sabes sos tarado Yo soy Freddy Kruger Y morí quemado Como piensas que le tengo miedo a Jesús Yo quemado Porque estas quedado Hermano en esta mierda Estas aplazado Loco así mi hermano Porque vos sos Freddy Kruger Te mata un soldado Loco así mi hermano Sabes cállate la Loco así mi hermano Sabes que con esto Ya te cayo la boca Hablas de raya La camisa rayas Te lineas con la linea de coca Ya 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 Sabes que ahora mismo este es un tete Pero la verdad es un mosquete y la cosa Como piensas que me gana loco es un juguete Cada vez que yo vengo para el birrete va a estar rosa Hey Sabes que ahora mismo es un soquete Porque es el soplete Que ahora vos te acosa La verdad es que yo pienso que andas un machete Pero eso es para compensar otra cosa Mira mi hermano Tienes la camisa a raya Pero nadie te halla En este solo se desmaya Este nunca da la talla hermano Siempre yo gano todas las batallas Loco así mi hermano Esta trae la onda Freddy Krueger vs Jason Quien gana el puto Mortal Kombat Mortal Kombat también te gano El temor de este es mi hermano Como se piensa que a mi me gana este rapero Cada vez que yo vengo me mero Porque asi le gano Hey Sabes que este brilla en el horno Hey Sabes que te escuché al porno Hey Como piensas que me gana enfrentarse con Connor Merezo una pesadilla en la carra abtorno Aplausos, aplausos, aplausos Gracias Jurado A la cuenta de 3 2 1 Con el Ah buenisimo Ah buenisimo